Ella me dio una lección Ella me dio una rumbina Venimos de rumba Venimos de rumba Venimos de rumba Bájale Dígale por acá Regalo de chico ¿Eh? Regalo de chico ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¿LA CIENERA? ¡Gracias! ¡Pink! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 de Madrid, que a nosotros nos estamos tratando muy bien, ¿sí? Y bueno, dijimos, ¿qué hace cuando ponemos algo que no se que ven con nuestra tierra y con ustedes? No hemos estado hablando cordobeses. Mira, salió un cuarteto medio rockero, pero bueno, pero lo hice igual. Estamos más chiquitos al master, ¿eh? General, estamos más chiquitos y no, no, no. Así que vamos a pasar. Es un cuartetito. Es un cuartetito. No, no, no. O sea, ya, si estén bajando, no digan, acá no escuchamos bien. Entonces, si algo está mandando, avisen porque acá no es algo que se puede hacer. Acércate. 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 Bueno, no puedo, a todos, el libro de quejas está en su sitio. A ver, esta pena. Que caso la corriente. ¿Señiga? ¿Te gusta esta joven? Sí. Tengo otro que suena mejor que este, ¿eh? No, no voy a... Dueiga. Continuar. Evito. 1, 2, 3, 3. La cervecita se enteraba Sin chorales de copas por los cielos Tu hermano con el sol me paré Le doy a la batir La batiré La batiré se fue con el cielo Que no haya sido venido Sé que es un solo distinto Que hoy parte te quiero cantar Para muchos más chica y chiquita Para otros la perra escogida Que para el argentino Yo soy una copa de vino Dispuesto a saborear Dispuesto a saborear El fuerte caso de Madrid El fuerte caso de Madrid El fuerte caso de Madrid Los recogida sur el pé Y se entiende a los paloques Usted, usted El fuerte caso de Madrid Yo soy un favor de primero El fuerte caso de Madrid El fuerte caso de Madrid Y no ha sido venido El fuerte caso de Madrid Hoy vengo en la piel, lo quiso conmigo Hoy no viene María, hoy vienen los poesís Hoy vienen los Hashi ¡Hashi! Amigo, te quiero decir Una cosita nomás Yo soy más sano que el Juárez Pa' que te lo voy a alejar Y eso no me hace de pecor Tampoco un decreto a valores Solo es cuestión de lección Esos cigarrillos, dolores El paqueta sobre el mar El corte trazo ya está aquí Nos han caído en su estrés Y eso quedó en dos para los tres Y ustedes, ustedes, parte el caso de madre El corte trazo ya está aquí Nos han caído en su estrés Y eso quedó en dos para los tres Y ustedes, ustedes, parte el caso de madre Y el corte trazo ya está aquí Nos han caído en su estrés Y eso quedó en dos para los tres ¡Ele! Gracias por haber ganido! Muchas gracias a la participación. Para Buxi, somos Lina y Sur Express. Jesús Amaya invitado acá en la guitarra, vamos a presentarles. Enei Serra en los coros. Sasha Delcovich en el teclado. Cajor y Paciencia. Abuelo de la barra. No hay nada más hasta aquí. Abuelo de la barra. Lo tenemos acá, el cineasta, el chaval de cineasta. ¡Ajere! ¡Está libre! ¡Sí! ¡Ya pones el pato, me dice, ¡ah! ¡Está seguro! ¡Libre y no oferta! Lo tenemos a oferta. ¡Libre y no oferta! ¡Libre y no oferta! ¡Libre y no oferta! ¡Libre y no oferta! Bueno, el hombre, ¿no? El hombre más serio del de la banda, el que nos pone los pies sobre la tierra. ¡Estén! ¡Sais, esais, esais! ¡Miren la cara, ese hombre que tiene! ¡Márquen, muy estúpido del cuerpo! ¡Márquen, muy Anti e! ¡Márquen! ¡Gracias! ¡Márquen! ¡Rilande! ¡Márquen, bom! Bééééééééééééééééééééééééyy! ¡El colo! ¡El colo en el sonido! ¡Me estaba olvidando, tío! ¡Pablito! ¡Pablito y tu gente realmente se han portado muy bien! y de verdad, gracias. No, de verdad un aplauso grande para la gente que tiene espacio para la música le dieron un aplauso grande un aplauso importante que nos atendieron la revista ¿Quién es la madre? ¡Ahí va! ¡Muy bien! 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 Oh, mamá rey, mamá rey, ¿qué te ayudará? Oh, mamá rey, tiene su piel de fumada, con madera, jugadas de la mañana, su mirada sabe a vida una flor. Su mirada sabe a vida una flor. Búscala en los colores. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!